Para hablar de la Universidad Tecnológica de Panamá debemos hablar del Instituto Politécnico, creado en 1975 a raíz del interés de profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá por crear nuevas carreras, movimiento liderado por el Dr. Víctor Levizazo. Este instituto aún era parte de la Universidad de Panamá, pero con cierta autonomía. Hasta 1981 que se crea la Universidad Tecnológica de Panamá. En el año 1986, el gobierno nacional asignó 60 hectáreas de terreno en las inmediaciones de la vía Ricardo J. Alfaro, corregimiento de Ancón. En los 90 empezó la construcción del primer edificio. Al iniciar los trabajos se encontraron restos arqueológicos con hallazgos de ocupación humana de diferentes épocas. Hoy esta área la conocemos como sitio arqueológico aljibe. El primer edificio fue inaugurado en 1998. En los años posteriores se han agregado nuevos edificios al campus central Dr. Víctor Levizazo, así nombrado en honor al fundador de la Universidad Tecnológica de Panamá y su primer rector. La Universidad Tecnológica cuenta con centros regionales en todo el país y en 2011 crea el primer y único observatorio astronómico de Panamá, sirviendo como ventana de investigación al servicio de la comunidad científica. La Universidad Tecnológica de Panamá es líder en investigación del área de ingeniería, sirviendo como centro de referencia y peritaje en tecnología.